Llega un catalán con su hijo a un aeródromo y llega ahí al piloto Hola, buenas, vengo a dar una vuelta a la avioneta con un nene ¿Cuánto vale esto de dar una vuelta? Y le dice el piloto, pues para usted son 15 euros y para su hijo 8 euros Ah no, pero es que eso es muy caro, eh Yo a mí me tienes que hacer un descuento que he venido hasta aquí Y la verdad es que me parece un poco caro Yo te lo dejo más barato, pero durante el viaje Dice, vale, me parece bien De acuerdo, van por el cielo Mira para atrás el piloto, dice, este cabrón va a hablar, pero vamos Se le hace el looping para allá Ya aterrizan, le dice el piloto al catalán Enhorabuena, que ha aguantado Dice, bueno, la verdad es que cuando yo estuve a punto de hablar Pero luego me contuve ¿Qué te tocará? ¿Qué te tocará? Pero tí, 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 balón Nada, venga Nada, venga